Música Izquierda Unida arrebata dos concejalas al Partido Socialista y el Partido Popular se mantiene con ocho en otra corporación con solo tres grupos. La Delegación de Deportes destinará 34.600 euros a los clubes deportivos que podrán solicitarlas conforme a las bases establecidas. El Benjamín A del Chipiona Club de Fútbol supera la primera eliminatoria y jugará la segunda por el ascenso. Chipiona volverá a estar otros cuatro años sin mayoría absoluta. Las elecciones municipales celebradas ayer domingo 24 de mayo deparó un ascenso de Izquierda Unida que arrebató dos concejales al Partido Socialista y de nuevo ocho sillones para el Partido Popular. La corporación se constituirá de nuevo con solo tres grupos dado que las formaciones emergentes, Ciudadanos y Chipiona, si se puede, no alcanzaron el mínimo para acceder al salón de sesiones. Lo mismo que le sucedió al Partido Andalucista que vuelve a quedarse fuera. En una jornada electoral que se desarrolló sin incidentes de consideración, la localidad votó menos ya que la abstención subió más de ocho puntos, del 28,21 al 36,87%. Mientras el Partido Popular conservaba a los ocho concejales, aunque perdía siete puntos respecto a los resultados anteriores, Izquierda Unida dobló los apoyos alcanzados, un 20,78% histórico y cuatro concejales, y el PSOE perdía más de diez puntos y dos de los sillones que tuvo en la anterior corporación. En votos absolutos, el Partido Popular obtuvo 3.535 votos, el PSOE 2.649, Izquierda Unida 1.947, Ciudadanos 379, Chipiona, si se puede, 362 y el Partido Andalucista 361. La Junta de Gobierno Local aprobó la pasada semana las bases para la puesta en marcha de la convocatoria para que los clubes deportivos de la localidad puedan solicitar subvenciones para la anualidad de 2015. Para ello, la Junta de Gobierno Local ha destinado una partida presupuestaria de 34.600 euros. De este modo, los clubes que cumplan con las bases que se recogen en el Plan Estratégico de la Delegación Municipal de Deportes para la consecución de los objetivos del sistema deportivo local, junto con los clubes deportivos locales, podrán solicitar subvención. Tras la publicación de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Chipiona, tal como se estipula en las bases generales, la Delegación Municipal de Deportes, en el marco de sus competencias, ha creado las bases para el otorgamiento de subvenciones a los clubes deportivos locales correspondientes a la anualidad 2015. Una vez publicadas las bases en el Boletín Oficial de la provincia, se abrirá el plazo de presentación de solicitudes de subvención a los clubes deportivos locales que tendrán 30 días naturales para solicitarlas en tiempo y forma. El equipo Benjamina del Chipiona Club de Fútbol que dirige Álvaro Zarazaga y Chema Ruiz consiguió el pasado viernes 22 de mayo pasar a la siguiente ronda de clasificación para el ascenso a segunda división andaluza de esta categoría. Con una incontestable victoria por 2 a 8 en el Estadio del Saladillo, terreno de juego del Rayo Piñera de Algeciras, los locales lograron la plaza para jugarse el ascenso con el vencedor del vuelo entre el Chiclana y el San Fernando, que todavía está por dilucidarse. La ida sería en casa y está prevista para la primera semana de junio. Previsión del tiempo para mañana 29 grados de máxima mínima de 14 vientos suroeste de 10 km hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente de medianoche 0.43, mediodía 0.45, pleamar 10.48, 11.9 y bajamar 4.21 y 4.40. Farmacia de Guardia Jurado Gutiérrez en la avenida de la Laguna número 6. Exposición de Insectos del Mundo, del entomólogo José María Rivas. Viernes 29 de mayo, la sala de exposiciones del colectivo Espacio Hacío en El Chusco. Romería de Nuestra Señora de Regla del Pinar, traslado de la Virgen desde la Ermita del Pinar hasta el Humilladero el jueves 28 a las 8 de la tarde. Ofrenda floral a la Virgen en el Humilladero, viernes 29 de mayo a las 7 y media de la tarde. El Humilladero estará abierto de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. Día de la Mujer en el Pinar, sábado 30 de mayo. A las 8 de la tarde, concurso de sevillanas para jóvenes y a las 10 de la noche, actuación del grupo rociero Alborada. Romería, domingo 31 de mayo, salida a las 9 de la mañana desde el santuario con el itinerario siguiente. Avenida de Regla, Víctor Pradera, Miguel de Cervantes, Avenida de Madrid, Avenida de Huelva, Paseo Marítimo de la Laguna, Pino de las Veredas, Pinar de la Villa y Ermita. A las 12 y media, Misa de Romeros en la Ermita del Pinar. Cena del Hambre 2015, organizada por Manos Unidas. Viernes 29 de mayo a las 8 de la tarde, en la Casa de Espiritualidad Santa María de Regla. Comenzará con la proyección de un audiovisual sobre la campaña de este año y a continuación la cena. Precio 10 euros a la venta en Floristería Ciro, Parroquia Nuestra Señora de la Hoy en Baralfonso. Fila 0 en Caixa, Cajasol, Unicaja y Cajasur. Segunda ruta del Caracol, del 29 de mayo al 14 de junio. Tapa de caracoles a 2 euros en los bares participantes los viernes, sábados y domingo. Organizada por Acitur, Bodega Católico Agrícola y Ayuntamiento de Chipiona. Cajasol, Unicaja y Cajasol. ¡Gracias!